y ya tenemos el pan para portaventurear un poquito mira que al fin del armario de mi amiga chris cortos con esto sin más la verdad es que no tengo ni idea de si nos dejan o no nos dejan meter bocadillos a portaventura porque no me acuerdo pero sí que voy a llevar unas galletillas y el bocadillo de jamón a ver si pues si cuela le pasamos no se ve algo nos van a quitar el jamón bueno qué tal amorcito te has hecho caca no tú es que no pone la cola que hay pero pero que da igual si jure que no iba a montar teniendo el rápido el año pasado estaba sin el rápido que la peña que no tenía el rápido igual espero me canso es casi dos horas vas a romper el móvil amor chito te vas a mojar un poco vas al final se va aquí para adentro que no se iba a montar en el tezuki es flash se está acomodando bien bien todo lo que va a guardar el móvil jajaja jajaja vergonzoso que pagues en plan el rápido y estén casi todas fuera de servicio mientras estás jota jota en el baño Voy a decir algo que me parece en plan, je vida, en plan de un mes de venir en agosto a venir en julio o junio El precio sube, más de 20 euros de diferencia, salía a nosotros en la página Y luego aparte, el rápido del año pasado incluía por 50 euros ilimitadamente montarte y tal y cual en todas Este año por 50 solo te dejan en las más principales una vez Hemos tenido suerte porque hemos pillado con una, haciendo la cola Que nos ha dado unos descuentos que la sobraban a ella, que nos descontaban como 22 euros por entrada a cada uno Es decir, 44 euros nos hemos ahorrado Quitando que te sablan un poco, es súper guay, pero a mí me parece un poco sablada todo La cerveza 350 Morchito, ¿cómo te ves? ¿Preparada para el Dragon Cal? Creo que voy a poder con ello No quiero que me toquen ¿Sabes lo que quieres? ¿Qué te iba a decir? No quiero ¿Las va a echar? ¿Qué piensas? Esperemos que no ¿Cómo anoche? ¡Cabrón! Me has engañado Teme la fila ahí a tope de favor Vámonos Esto no se tiene todos los días Madre mía No se teme la cara Te has cagado Di la verdad Yo estoy cagado y tú te has cagado Ja 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 No se teme la cara Tema el huevo Vale Vale Colaron, colaron ¡Ay! Ay! Ay, señorita ¡Ay! Y el mío no! Y el mío no! Jejeje ¡Ay! 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 que el fin mató el del Barça eso es la lucha en la lima ¿lo veis? habla inglés y dice hola, ¿cómo estás? hola, hola estoy bien este es un bafón hola y aunque es pequeño, este pájaro sorprende porque este pájaro tiene un vuelo es uno de los pájaros más, más bonito que el mundo, ahí le queda guardarse mira, 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 la primera es la que anima es la que anima ¿conocen los casuarios? en mi mano, por ejemplo, a estos pájaros le llaman gallinas hola va muy alto, va muy alto hola no me apetece adiós, amor un poco un poco sí ¿para qué no es? ¿para qué no es? ay, ay, ay joder, esto es complicado ¿eh? no, no, no no, no, no no, no eso no mi ¡No me gustan los niños! ¡No me gustan! ¡Joder! ¡Joder! ¡No hay un puto sitio! ¡Me cago en la puta de oro! Mira, mira Tu camarón Este es de naranja Y melocotón Y el tuyo es de fresa y de plátano Y el tuyo es de fresa y de plátano Me va a saber un tropezón pero... Me acaban las vacaciones ¡Mirale que isleño! ¡Joder! Se nos acaba las vacaciones ¡Tutorramo! Sí, bueno Morena, os volvemos Luego vamos a ver animales Ayer ya lo vimos en los contos Ratas, ayer vimos ratas ¿Qué estás preparando a ver? Una paillita buena, buena, buena Con calamares, sopias Ahí el agostino, los billones Va a haber más calamares de sopias que a ratas en cada momento ¡De puta madre! Sí Todos estos son mis caminos Mira, ves, esta es mi casa Tengo que arreglar un poco el tejado porque está un poco feo y tal Tengo que indultar ya Es que digo que la tortuga está a falta de agua ¿Cómo hacen las tortugas? ¿Cómo hacen las tortugas? Luke, Luke ¿Qué hacen? ¡No lo sé! Voy a quedar de tonta Aquí debería haber otra Es que pobres charcas las tienen que poner un poco mejor La chilla más guapa del parque Por ahí se va la tortuga asustada ¿No se dan picotazos? Seguro ¿Qué majilla tú con su crestilla? Estoy por dejarle agua fresca yo Se ha movido Una toma corriendo detrás Mira, esta va con su bebé Acércate amor Tócala Que me da miedo Venga Me da miedo Dile un hola, es un pavo real eso ¿Qué vamos a ver ahora amor? ¿Está en el monstruo del Lagunés? El maíz no flota Parece ser que no No te han hecho ni caso amor Como siempre El rancho acuático Estos son mudos Hola Hola Huyen de ti amor Huyen de ti amor Pare, no te asustes ¿Ves como me quieres morder a mi? El hijo puta Vamos por la comida Vamos morderme No te he caído bien, ya lo sé yo ¿Cómo me la juego? ¿Cómo me la juego? Dice Si no ha estado ni un segundo Pero si es que ya me he estado viniendo Uno o dos Mira, a ver si es que me he intentado morder Quédate un rato Quédate un rato Quédate un rato Vamos Ando, pon tú la mano Estoy poniendo el móvil Que me hagan pillado el móvil Ando, ¿nos llevas amorcito? A las letrinas A las letrinas Este es mi palacio Aquí van desechos pecal Ah Vale Por eso el color La naturaleza Pues Lo chupa Esta gente es la que me cuida El parque ¿No nos enseñes la parte de arriba? Sí, vamos a la parte de arriba De ahí es desde donde divisas, ¿no? Las cosas y tal Sí Desde donde ves que todo funciona bien Y eso es eso También a veces se pone socorrista Porque esto es una piscina Depende de la época del año Ahora no ¿Cuántos metros de profundidad tienen estas piscinas? Solo dos No está nada mal, ¿eh? ¿Cuántas tienes tú? Yo Esta piscina es mía también Es verdad Pero fuera bromas Yo creo que sí que lo usaban de piscina Yo creo que lo utilizaban con barcas